Yo tengo la idea de que lo que me está pasando es que estoy percibiendo lo real absoluto. Yo estoy pensando que todo se reduce a satisfacer una pulsión, entonces el hombre, el ser humano, manipula cosas, palabras, frases, dichos, objetos. ¿Cómo se sigue funcionando cuando realmente se ve como que todo eso es superfluo? La mayoría de la gente no quiere salir ante la cámara y es debido a la estima que hay con respecto a la enfermedad mental. La gente se cree que nos tiene que decir ellos desde fuera lo que nos pasa a nosotros. No estamos gagas, como diría aquel. Gagas no estamos. Estoy enamorado. Venga, por favor, escribirme. Hombre, yo lo que no puedo hacer es una persona desordenada ordenarla. Yo funciono en medidores, orden. ¿Qué me está dando efecto la pastilla? Aunque estés en una prisión, si no tienes libertad en la cabeza, no la tienes en ningún sitio. Normalmente estamos acostumbrados a que la vida que nos ofrecen, pues nos la cuenten celebridades. Y todos los que hay que acompañar en el viaje de la vida, en la vida hacia la inmortalidad, hacia la eternidad o tal vez hacia ninguna parte. Y todos los que hay que denunciar en su posición, Dunagoy, nada más tiempo es lo que haya sehen.